Atención porque ese no es el único cambio que impactaría a la comunidad inmigrante. Astrid Méndez nos informaste. Actualmente hay 350 jueces que revisan los casos de miles de personas indocumentadas que buscan un estatus legal en el país. Pero hoy el fiscal general Jeff Sachs hizo un anuncio que limita sus funciones y las decisiones sobre el futuro de miles de inmigrantes. Ahora los jueces no tienen el poder de cerrar temporalmente los casos de inmigración. Eso es un proceso que se llama cerratura administrativa, que permite a los jueces cuando no hay un caso de prioridad, ponerlos al lado por un tiempo, mientras que la persona sigue investigando sus procesos. Eso afectaría a varios de los 697 mil casos pendientes, como pueden ser los de expulsión, deportación o asilo. Pero también a los 352 mil casos inactivos de las Cortes de Migración y la Junta de Apelaciones de Migración. Entonces, si el fiscal general hace lo que quiere y pone todos esos casos en el calendario activo de los jueces de inmigración, vamos a tener más de mil casos, perdón, un millón de casos pendientes en la corte, que va a poner mucha presión sobre los jueces. De acuerdo con la abogada Sara Abrame, esto podría llevar a que no todos los casos reciban el tiempo y los recursos necesarios para llegar a una decisión. Ahora parece que las Cortes no van a tener esa posibilidad, así que los casos van a ir mucho más rápidos y necesitan estar más preparados del lado del inmigrante. Si usted tiene un caso inactivo en una corte de inmigración, es muy importante que se contacte de inmediato con su abogado, además de que pueda hablar al número 1-800-898-7180 para conocer la situación actual de su caso. Desde el norte de la ciudad trabajando para usted, Astrid Lentes, Noticias 60, Telemundo.